Hola, hola a todos, yo soy Liz, bienvenidos a mi canal. Esta desacción nos pide, inflige daño a animales salvajes con armas cuerpo a cuerpo. O sea que con el pico yo les recomiendo caer en la ubicación emblemática Lago Canoa porque salen dos que tres animalitos. Ya les indico en donde es, ahí mero. Como les comenté, sí que sí, ya se alcanza a ver un jabalí. Ahí está, así que con él vamos a hacer el desafío y de hecho se escucha un dinosaurio. Ahorita vemos si está, también se ve una gallinita a darle picazos. Aquí de tanto que perseguí al pobre jabalí y se cayó, aprovechamos y seguimos con los picazos. Ahí también hay una gallina y más a la izquierda también hay un jabalí. Ahí se alcanza a ver al fondo. Ya se alcanzan a ver el dinosaurio. Cerca de la caña también, miren. Aquí no va a haber pierde, les van a salir bastantes animalitos.